El Comité Técnico de Cambio Climático del Estado de Oaxaca, órgano ciudadano conformado por la sociedad civil, exhortó al gobierno de Alejandro Murat la publicación de este programa estatal, presentado y omitido desde el gobierno de Gavino Cue. La idea de estar hoy acá es exhortar al gobierno del Estado para que convoque a la brevedad a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, responsable de validar y publicar el Programa Estatal de Cambio Climático. Al publicarlo, entonces se convierte en política pública. Lo anterior derivado de las condiciones climáticas extremas que está sufriendo la entidad, pues en el 2017 en Oaxaca se registraron cuatro declaratorias de emergencia y siete desastres por eventos derivados de cambio climático, con afectaciones en todo el territorio, entre ellas las tormentas Beatriz y Calvin en el 2017, las cuales dejaron pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos. En contraste con la sequía, que también afectó los medios de vida en el 33% de los municipios en el Estado, provocó la disminución de acceso de agua de la presa Benito Juárez, además de los 272 incendios forestales que siniestraron a una superficie de cerca de 42 mil hectáreas, colocando a la entidad dentro de las cinco más afectadas a nivel nacional. Este órgano ciudadano está conformado por sociedad civil, academia y sector privado de carácter honorífico y técnico. Tiene dentro de sus atribuciones diseñar y dar seguimiento a la política climática del Estado. El documento es un diagnóstico de los gases de efecto invernadero, es un inventario de los gases de efecto invernadero que emite Oaxaca y un diagnóstico de cómo está afectando todos los eventos hidrometeorológicos, el cambio climático a los diferentes sectores de la sociedad, de la economía, de productivos de Oaxaca. Entonces tenemos un documento en donde con esto podemos ver qué es lo que está afectando, en dónde está afectando y en qué grado nos está afectando, para que se tengan políticas públicas dirigidas de manera muy específica hacia los lugares donde está la problemática. De acuerdo a Zinia Carranza López, presidenta de este comité técnico, por ley y desde el principio de la administración, tienen que publicar este programa estatal, por tal motivo, como órgano ciudadano, emanado de la ley del cambio climático, que les tomó protesta, tienen el peso para exigirlo, concluyó. Esto evitaría pérdidas económicas gigantescas, lo que se están invirtiendo ahorita en atender las emergencias se reduciría drásticamente, se evitarían también pérdidas de vidas humanas, los sectores económicos productivos tendrían acciones de adaptación que permitieran mejorar su producción, la economía, o sea, tiene repercusiones en todos los aspectos económicos, políticos también, sociales del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.